Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy en este lunes 19 de marzo, para muchos días de azueto, para muchos otros, pues una oportunidad también para consolidar las acciones que estamos haciendo. Y quiero presentarme contigo, mi nombre es Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Ahora, empiezo felicitando a todos los ciudadanos de los nueve estados que tomaron 22 casetas de autopista, comprobándole al gobierno que estamos en total desacuerdo con cobrarnos doble lo que en destino es para los impuestos. Hacer carreteras, hacer escuelas, hacer hospitales. Ese es el motivo de por qué nos quitan más de seis meses al año de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para eso. Para carreteras, para hospitales, para escuelas, para mantener un sistema de justicia que hoy podríamos llamar de injusticia. Entonces, es una verdadera tomadura de pelo a la gente de México que todavía se atreve a defender que hay que pagar para que mantengan las autopistas. Falso. Falso. Para eso son los impuestos. Para eso son los impuestos. Las famosas concesiones carreteras para poner retenes inconstitucionales, como lo marca el artículo 11, tú lo sabes mejor que nadie. Es simplemente negocio de compadres, de amigos, de privados de iniciativa, de viles favores de gobernantes y sus lacayos para tomarte el pelo y quitarte el dinero. Tú ejerce el artículo 11 constitucional. Vamos a seguir esta tarea de muchos mexicanos y otros colectivos que se nos han sumado a esta iniciativa que el Congreso Nacional Ciudadano empezó tiempo atrás para quitar de una vez por todas todos los retenes en autopistas que lo que pretenden es saquear el bolsillo de los mexicanos. Felicidades a todos los compañeros de Guanajuato, de Jalisco, de Colima, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, que en este caso ese ese grupo sintió que era buen momento la celebración de la expropiación petrolera para hacer este este esfuerzo. Los felicito y me congratulo de ser su compañero y colega de lucha. En otros estados hay otras prioridades y yo quiero hablar a nombre de Nuevo León. Quiero disculparme. La gente de Nuevo León no somos como Jaime el tramposo Pony Rodríguez Calderón. Por favor, no juzgues a la gente de Nuevo León por lo que hizo este delincuente que ya se ha engañado al pueblo de Nuevo León con una supuesta candidatura independiente. Le tomó el pelo, inclusive a muchos amigos míos. Debo decirte, cuando lo reté a un debate, cuando hablé de todo lo que estaba a su alrededor, que no era más que un presunto delincuente. Muchos amigos inclusive me dejaron de hablar. Hoy me buscan, me dicen, tenías razón Gilberto, es un truculento. Y es que yo te quiero decir, amigo, que no falla. Esta sabiduría bíblica no falla. Dime con quién andas y te diré quién eres. No falla. Y por sus hechos los conoceréis. Ok, si un tipo después de 40 años te viene a decir que va a combatir la corrupción y nunca ha denunciado a nadie, por sus hechos los conoceréis. Te está metiendo a tole con el dedo. Pero vamos a platicar entonces las opciones que hoy nos dan en las urnas secretas contabilizadas por este yerno de un fundador de Morena que se llama Lorenzo Córdoba. La misma mafia. Recuérdate, el papá de Lorenzo Córdoba y el suegro, que ya murió, y el suegro son fundadores de Morena. Son clase política de siempre. O sea, el señor trae en su sangre el truco, la maña, el engaño. Ese es el INE, un Instituto Nacional de la Esclavitud que no te va a garantizar ni hoy ni mientras esté esa gente, ningunas votaciones en las que tú pudieras sentirte contento de ir a depositar tu óvulo. No, mi amigo, tiene que usted que tener claro. Ya no te pueden hacer guaje con tanto spot de radio y de televisión gastado de tu dinero para hacerte creer que México ahora es diferente del que fue en las épocas en que se cayó el sistema, donde estaba Manuel Barlet, cual que se le cayó el sistema. Ahora está en Morena, claro, es lógico. Yo lo que te quiero decir con toda claridad, que cuando yo hablo mal de un partido, primero, que tú tengas claro, el Congreso Nacional Ciudadano, para nosotros, muera el PRIAN RD. ¿Te queda claro? Muera el PRIAN RD. Así de claro, el cinismo de este cómplice de José Antonio Quico Mid, el canalla de Ricardo con la coalición con Diego Fernández de Ceballos y el tutifruti hoy del PRIAN RD que tiene Morena engañando todavía ilusos, son las tres opciones del sistema de partidos. Los mismos, los mismos, los mismos, amigo. Puedes ver en mis post anteriores cómo te compruebo que no hay un solo, uno solo ciudadano en los grupos de trabajo de las tres orgías o coaliciones. Mucha gente me critica que por qué le tiro a López Obrador. Bueno, porque López Obrador suma todos los años de parásito que ha tenido Anaya, más los de Margarraza Zavala, más los de José Antonio Mid. ¿Cómo quieres que no le tire más a este tipo? Y además es el más hipócrita, porque él te hace creer que es diferente y yo te puedo dar la lista de 75 gentes que lo rodean, que son los mismos. Y si va a ganar va a ser porque lo decidió la mafia del poder. No te puedes hacer tarugo. Ya estamos grandotes los mexicanos, ya no nos chupamos el dedo. Y cuando yo digo muera el PRIAN RD, incluye a Morena, porque eso es. O que Alfonso Romo y sus 25 años del PAN no cuenta. O la Tatiana Cloutier. Mira nomás. La coordinadora supuestamente de campaña que no sabes que fue diputada plurinominal del PAN tres años y luego hizo una alianza con el Vester Gordillo para lanzarse de alcalde del PANAL aquí en San Pedro Garza García. Después aparece debajo de una mesa convenciendo al bronco que se hiciera llamar independiente para que ganara. Ven a recoger tu excremento, Tatiana. Ven a recoger lo que has hecho. Ven a tú, sinaloense, que caíste aquí y te recibimos con los brazos abiertos. Sigues haciendo tú mismo escoria ahora con López Obrador haciéndote pasar por Morena. Eres una trepadora empleada de Alfonso Romo y la gente debe saber que Alfonso Romo nunca ha sacado adelante una sola empresa. Nunca. La empresa que le robó a su suegro se llama Cigarrera la Moderna y se la vendió a los ingleses. Entonces no tiene una sola que no sea especular con el dinero en casa de Bolsa Vector, pero empinó el negocio de las semillas, el de las pastelerías, el de las... En fin, todos. No ha hecho nunca nada. Ese es el señor que estaba manejando peleadora con Paco Ignacio Taibo, diciendo en Estados Unidos que no le van a dar atrás a la reforma energética. López Obrador lo dijo, con Poncho Romo ahí en un avión privado. Y se lo dijeron a los medios. Te puedo mostrar el video. Y vienen aquí y ayer dice que no, que si van para atrás todos los contratos petroleros. Que hacen al petróleo parte del patrimonio de los mexicanos que nos ha robado la mafia del poder. Entiéndase, no te dejes engañar con las mismas palabras. Mafia del poder son todos los políticos que han vivido de tu dinero y de mi dinero los últimos 40, 50 años. Los mismos van a las fiestas unos de otros, comparten. ¿Qué no sabes tú que Gaby Cuevas es prima hermana de la esposa de mí y es parte del grupo de AMLO? ¿Qué no sabes que Miguel Torruco es el consuegro de Carlos Edlin y está con López Obrador? ¿Qué no sabes que Marcos? Y así te podría mencionar 75 gentes. Ve el post y yo lo que te quiero decir es, ¿qué hacemos? ¿Tú esperas que yo tenga la respuesta? No, amigo, la tenemos que construir todos los mexicanos. La tenemos que construir, pero lo primero es que sepas que el 50% de las cuentas de Facebook que defienden a políticos son falsas. No son gente de carne y hueso. Los mexicanos usan montones de cuentas y cuando tú te encuentras una persona de carne y hueso es como la gente que estuvo ayer defendiendo al PONI en el INE, que son gente pagada. Sí, el 80 por ciento de las 200 gentes que fueron a defender a Jaime Rodríguez ayer en el INE son empleados del gobierno de Nuevo León, amigo. Ahí estaba el mismo gobernador interino Manuel González aplaudiéndole al PONI. Estaba el exsecretario y el secretario y el jefe llevaron camiones pagados del gobierno de Nuevo León. Yo casi te garantizo que Jaime va a terminar en la cárcel muy prontito porque es un delito. Pero quiero decirte lo siguiente. Fíjate. Tienes por un lado los tres perianos. Tienes dudas? No, hombre, por favor, dos deditos de frente. Ve quiénes son. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime que por sus frutos los conoceréis. Con eso basta. Es matona. Es una verdad que mata, que mata, que mata. Porque cuando tú ves a Judith Díaz, cuando tú ves a este Félix Salgado Macedonio, cuando tú ves a Greg Sánchez, cuando tú ves a José Luis Pech, cuando ves toda la escoria ladrona, toda la escoria ladrona de muchos partidos ahora integrados a Morena, donde sus pecados serán perdonados. Déselos a perdonar a tu madre, a tu madre. Nosotros no perdonamos. Los países que han demostrado que acaban con la corrupción, Singapur, Suecia, Japón, es porque casi le cortaron las manos a los delincuentes. Nosotros vamos por pena capital, por pena máxima para el servidor público corrupto. Nada de perdón y olvido. Nada de que haber la justicia. Señor, el procurador general de la República reporta al presidente. No se hagan estúpidos. No se hagan tontos. Ahora anda José Antonio Kiko Mir prometiendo el fuero. Si el primero de septiembre le entregamos miles y miles y miles de firma a los mexicanos de que ya no queremos fuero. Es un blindaje para estos corruptos y ladrones que son todos la misma mafia del poder. Incluyo a Tatiana Cloutier. Incluyo a Poncho Romo. Incluyo a Lino Corrodi. Incluyo también a Alfonso Durazo. Incluyo también a Esteban Moctezuma Barragán. Incluyo. Todos son los mismos. Es algo tú diferente, amigo. Oye, qué repetitivo estás, Gilberto. Es que hay gente que no lo entiende. Le pones en la cara. Yo sé que una cuenta falsa o un comelonches que es pagado por los partidos va a decir. ¿Y tú de qué vives, Gilberto? 34 años, señor, de trabajo. 34 años de trabajo en empresas mexicanas. No, es que tú estás trabajando para Salinas. Muéstrame una méndiga foto que alguna vez haya platicado con un Salinas o Salinas de Gortario, lo que sea. Bueno, con Salinas sí he platicado, pero no el Carlos Salinas, ni sus hermanos, ni su familia, que son nefastos y que son partes de los que han construido este mugrer. Bueno, entonces, amigo. ¿Qué hacemos? Tres candidatos del PRI ANRD. Así de claro. No tienes para dónde hacerte. Si todavía hay algún iluso, ingenuo, que cree que el PAN nació como una oposición, recuerde que Gómez Morín era empleado en la nómina de Plutarco Elías Calles. Así de claro. Se hizo para hacerle sentir competencia a la gente cuando se robaron la Revolución Mexicana. Sí, tu abuelo, Yedicol Polamsky, porque tú te apellidas Ávila Camacho. Tú te llamas Ávila Camacho. Ahora te pusiste nombre de República Checolovaca. Chicas tienes, hombre. No me aguantas dos minutos de debate. Ni tú, ni el otro señor que ya trae esclerosis mental, no te responde nada. Por eso no va a debatir si no es con un papelito que le escriban, porque no se le da una frase articulada al señor. Se contradice un día sí, otro no. Ahora Paco Ignacio Taibo anda orinando a López, a Romo, ni a su grupo controla, hombre. No controla su grupo, este señor de Morenaco. Bien, amigos, tres del PRI, y luego nos demostraron los tres candidatos independientes de que el Olmo no da peras, aunque se llame independiente. ¿Tú crees que va a ser diferente Jaime Rodríguez después de sus 33 años del PRI? La cantidad de más de un millón de firmas falsas, fraudes, copias de credenciales de lector, y ahora haciendo presión ahí con sus gatos y lacayos y cortesanos, y huele traseros. ¿Es un delincuente? ¿A poco esperabas algo diferente? ¿Una reconversión espiritual? Camina como perro, ladra como perro, y huele a perro, ¡es perro! Así se llame Margarita Zavala de Calderón. También metió firmas falsas. Cientos de miles de firmas falsas. Y el jaguar Armando Ríos Piter del PRD se lleva las palmas. Más de un millón de firmas compradas con las bases de datos del INE, que claro que se ganan su lanita por fuera. Hoy, las opciones presidenciales para empleado en Los Pinos es más de lo mismo. ¿Quieres ir a votar? Quieres votar de ir a votar. Es un derecho. Es un derecho ganado. No es una obligación. Y así como había agentes todavía en el porfiriato que iban a votar, pues es respetable. Es respetable que vayan a votar y hagan cola por Porfirio Díaz 1, Porfirio Díaz 2 y Porfirio Díaz 3. Pero tampoco le pidas a Emiliano Zapata y a Francisco Villa que siendo revolucionarios que buscan derrumbar este sistema, se metieran en una boleta electoral. No es por ahí. Vamos a tumbar al régimen. Y si tú me preguntas qué hacer, te digo la solución está en ti y en mí. Esa es la verdad, amigo. Somos nosotros los que podemos salvar a México. No es siendo ciudadano un día en una urna secreta cada tres y cada seis años. ¿Batallas para entenderme? Te voy a explicar. Ciudadano es el mandante constitucional. Y tienes que ser jefe y ciudadano los 365 días del año. Como la gente de Iztepo, Tlaxcala, que corrieron al alcalde y se fajaron. Como la gente que se fajó para tomar las casetas ayer. Como la gente que se faja para hacer que sucedan las cosas en su metro cuadrado. Esa es la verdadera solución. Yo sé que tú quisieras algo mágico. Que porque cruzas una boleta. ¿Qué vamos a hacer? Yo te prometo lo siguiente. Vamos por el voto digno. No tengo la solución. La vamos a acordar en la reunión nacional. Que será el 4, 5 y 6 de mayo en Querétaro. Ahí fijaremos el plan de independencia de Querétaro. 4 y 5 y 6 de mayo. Ahí nos vamos a reunir todos los estados del país. Que formamos parte ya del Congreso Nacional Ciudadano. Es nuestra novena reunión. ¿No crees que empezamos ayer con motivo de las elecciones? Como tanto grupo que nace y se muere cuando hay elecciones. No, 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 señor. Nosotros llevamos nueve años. Entiéndalo. Y para tener dos millones de mexicanos organizados. Organizados en 3,608 células hasta la mañana de hoy. Nos ha costado ocho años. Ocho años de trabajo. Ocho años de organizar al pueblo. Y buscar a aquella gente que ya despertó. Que se da cuenta que nadie va a venir a hacer lo que no sea capaz de hacer ella. Esa es la solución de fondo, amigo. No es el primero de julio. La solución de fondo es que te organizes en tu colonia. Que te organizes en tu comunidad. Que me busques en el 81, 81, 49, 78, 4, 3. Repito. 81, 81, 49, 78, 4, 3. Y te pido no me llames. Está intervenido mi teléfono. No tomo llamadas telefónicas. Solo WhatsApp. No tomo llamadas telefónicas. Si no lo entiendes, cuidado porque hasta me van a dar ganas de mentarte. Es WhatsApp. Yo te contesto. Contesto dos mil mensajes diarios. Y sigue creciendo. Sigue creciendo. Déjame aprovechar para decirte que todavía hay gente engañada que le hacen creer. Que el PRIAN RD3, Morena, no es un apéndice de la República Bolivariana. Tres cosas. Cuatro. Te muestro el video donde López Obrador adora a Fidel Castro. Lo nombra héroe nacional a pesar de ser un dictador. A pesar de haber cerrado las fronteras para los cubanos. A pesar de haberlos mantenido en pobreza durante 40 años. Lo. Lo. Bueno, los muchachos dicen lo mama. O sea, es lo adora. Ese es López Obrador. Dolores Padierna se la pasa todo el tiempo agradeciéndole a Nicolás Maduro. Porque porque le habló un pajarito. Todos los días habla que Hugo Chávez fue una gran cosa. Amigo, yo tengo muchos amigos en Venezuela. La mitad ya se largaron de Venezuela porque lo pudieron lograr a tiempo. La otra mitad no se la acaban con la criminalidad. La escasez de alimentos. Y cómo va en una debacle completa Venezuela. ¿Quién le entrega dinero a López Obrador? Que lo diga el diputado. El documento tiene fecha del 21 de diciembre del 2017. Y eso es lo más importante que vamos a destacar. Es decir, este documento tiene aproximadamente un mes y una semana. En donde se evidencia claramente lo reciente del mismo. Pero además de eso, busca establecer alguna política en el marco internacional. Es un diputado de Venezuela. De la Asamblea Nacional. No solo seguir con la búsqueda de aliados. Hace dos meses. ...que son los aliados que han venido financiando el desastre que nosotros vivimos aquí en Venezuela. Sino que también han buscado ampliar el espectro a nivel de nuestro propio continente. Desde que el título del documento en la página 4 del mismo diga. Batallas internacionales, alianzas y estrategias en países de América Latina. Y es un conjunto de recomendaciones de Roy Chaberton, quien ha sido diplomático venezolano. Ha sido tanciller de este gobierno. Y hoy es uno de los miembros de la mesa de negociación por parte de la representación del gobierno. Allí se sugiere, entre otras cosas, en la página número 5 del presente documento. La posibilidad de financiar a gobiernos, en este caso a candidatos, perdón, que puedan optar al gobierno en diferentes países de América Latina. En el caso del primer lugar, como lo vemos en la página 5 del documento, 4 del documento. En donde encontramos que se pretende financiar a Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, en la Ciudad de México. Y se dice claramente, claro y expresamente, que con toda la intención, dice, el poder presidente Maduro se destaca como un factor clave para la revolución en el país azteca. Andrés Manuel López Obrador, principalmente por su aparente fortaleza, carácter y capacidad para conquistar el voto popular. Una vez más, vemos cómo el gobierno pretende, en este caso, en la elección. Muy bien, amigo. ¿Te quedó claro? Ahora sí ya sabes por qué Fernández Noroña fue hace dos semanas a aplaudirle a los venezolanos, a decir que están a toda madre. Mira, yo entiendo a los chairos, la gente que no trabaja, los parásitos, que quieren que le repartan un pastel y que se acabe el pastel. Yo lo entiendo, lo comprendo. Mucha gente me dice, oye, Gilberto, qué paciencia la tuya de seguirle hablando a la gente y explicarle y explicarle. Son muchos años de adoctrinamiento. Y ya sabemos lo que pasó en Venezuela, ya sabemos lo que pasó en Cuba. Y aunque lo quiera negar López Obrador, pues Dolores Padierna, Fernández Noroña, su director de ideología, y él mismo, yo te muestro las evidencias de que tan apoyados por unas gentes que no tienen ni para comer, pero sí le sueltan dinero del petróleo, pues para que López Obrador, cuando tú te preguntas de dónde saca para vivir, pues ahí ha sacado para vivir antes de que le dieran ya los mil millones de pesos que lleva jalados del dinero del pueblo de México. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, amigo? Ese es el punto. Y la respuesta la tenemos que encontrar nosotros. Yo te he dado algunos anticipos. Claro que es una estupidez votar por los partidos. Es avalar los 25 mil millones de pesos que se están gastando ahorita. O sea, si tú votas por cualquier partido, el que sea, estás avalando que tienen 200 diputados plurinominales y la mitad del Senado, 64 senadores, son becados. ¿O qué no te diste cuenta que están metiendo ya a la hija de Gamboa, a la Claudia de Ruiz Macié, a Osorio Chong, al hijo de este Malio Fabio Beltrones? Si te vas al PAN y es lo mismo, el PAN es lo mismo. Rata revolcada. ¿Qué no sabes que este sonso de Fox apoyó a Peña Nieto? Y ahorita falta que esté también ahí apoyando. Son los mismos, amigo. Yo estuve tres meses ahí, nada más. Tres fue lo que aguanté. Me di cuenta que López Obrador y todos se juntaban para reírse de los mexicanos. Por eso no pude estar a más de tres meses. Te enseño mi renuncia irrevocable que fueron los únicos cuatro meses y te sigo regalando mi casa al que muestre que alguna vez estuve en un partido o que haya hecho proselitismo por un partido. O es más, si me demuestras que tengo credencial de elector para acabar pronto, te regalo mi casa y te pongo de testigos a todos. He acabado con los Boca y los hijos de los hijos de López Obrador que hacen y hacen videos para tratar de atacarme, pero no muestran una sola evidencia. Chirán dejó las urnas vacías unos meses antes de tomar el pueblo. Fíjate lo que digo. ¿Tú crees en el sistema? ¿A balas con tu presencia el sistema? Son los mismos. No es que si no va a ganar este y que va a ganar el otro. Son los mismos. ¿Qué duda te cabe? Dime con quién andas y te diré quién eres y por sus hechos los conoceréis. Oye, si en 40 años no metiste ni a Bejarano a la cárcel, hombre, porque no lo metió él. Ni a Gustavo El Moches, a Gustavo Las Vegas Ponce. A Carlos El Moches y más es multimillonario. Es el esposo de Claudia Sheinbaum. Ahí sigue la Dolores Padierna. Siguen los mismos rateros de siempre. Siempre ahora de transvestis disfrazados de una cosa que se llama Morena, engañando al pueblo de México con algo que nos duele mucho y que queremos mucho, que somos los que somos guadalupanos, de que se aprovechen de la imagen de la Morena para ponérselo un méndigo partido queriendo engañar a los ingenuos mexicanos. El 4, 5 y 6 de mayo en que nos vamos a reunir, te vamos a proponer el voto digno. Uno que rescate la dignidad del mexicano. Uno que te va a sentir orgulloso ante tus hijos y tus nietos que no hiciste más de lo mismo, que no volviste a caer en el mismo juego de siempre, de los últimos 100 años, y que tengamos compasión por aquellos que han sido hambreados y los han convertido en ignorantes porque eso es lo que le conviene al sistema de partidos. Un sistema educativo de los peores del mundo, un sistema de salud en donde la nutrición de los mexicanos cada día está peor y donde su cerebro entiende la dificultad para darse cuenta que le están dando espejitos y cuentitas los mismos de siempre. ¡Qué vergüenza los independientes! Porque están ensuciando, manchando, a la hora de utilizar las candidaturas independientes cuando ustedes toda la vida han mamado de los partidos políticos. Donde la escuela que vivieron, los trucos que aprendieron, viene de ahí. Y quisieron hacer lo mismo ahora con esta cantidad de firmas falsas, donde de veras, no sé cómo no, se largan a las Islas Marías. Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala. Ahora, dice Margarita que no se dio cuenta que hubo algunos infiltrados que le metieron firmas. Lo mismo dice Jaime Rodríguez, yo no fui, es que se metieron a hacer firmas falsas otra gente. Si no controlas ni siquiera las firmas para tu candidatura, ¿qué estás haciendo? ¡Lárgate! O eres pendejo, o eres cómplice, no hay de otra. Y las dos te descartan por completo para ser candidato presidencial de México. Te estoy hablando, Margarita. Te estoy hablando, Jaime Rodríguez. Y te estoy hablando, Ríos Piter. Transbestis. Desgraciados. Que han pisoteado lo que sería una esperanza de México de poder escoger a los empleados de donde sea. Y a los tres gatos del sistema. El viejo esclerótico senil y pejendejo de Manuel Andrés López Obrador, que es su verdadero nombre, y que casi estamos seguros, nació en El Salvador. No nació en México, ¿eh? Vamos a encontrar esas cosas porque no nació en México. El otro sardo, canalla multimillonario que en pocos años de no trabajar se ha ganado el dineral del mundo, Ricardo Canalla. Y el estúpido, inepto cómplice que se atreve a enarbolar la bandera contra la corrupción cuando él ha sido parte de ella, José Antonio Kiko Mid. ¡Perejan, mexicano! ¡A que nos muestres tu dignidad! ¡A que sepamos de qué estás hecho! ¡A que encontremos verdaderamente la solución de fondo! ¡Esa solución que tomó Cherán! ¡Que no es que haya opción uno y opción dos! ¡A que tengamos la opción de la dignidad del mexicano! ¡Sigues alimentando marranos! ¡No te quejes! ¡Sigues alimentando este sistema que te roba el dinero! ¡No te quejes! ¡Te invito! ¡Te invito a ser parte de esta revolución pacífica! ¡A que tu poder se muestre! ¡Como lo hizo la gente de Tlaxcala! ¡Como no hay que luchar la gente de Sonora! ¡La gente de La Paz, Baja California! ¡La gente de Monterrey! ¡Que han puesto en su lugar a la basura! ¡Organízate! ¡No eres! ¡Tú! ¡Nada más con tu voto! ¡El Salvador de México! ¡Si no actúas! ¡En Chipilo, Puebla! ¡En la ciudad de Puebla! ¡En Tulancingo, Hidalgo! ¡En Veracruz! ¡En el puerto! ¡No puedes esperar que los que causaron el problema te lo vayan a venir a resolver! ¡Somos nosotros! ¡En breve! ¡Te voy a decir qué es el voto digno! ¡Pero tenemos que consensarlo! ¡El Congreso Nacional Ciudadano! ¡Todo lo que yo digo no nace de mí! ¡Nace de un grupo de 1.8 millones de mexicanos que estamos organizados interactuando y que hoy completamos las 3.608 células en todo el país! ¡Amigo! ¡Hoy también nos dimos cuenta que el pensioniste invirtió 400 millones de los mexicanos en ICA! ¡Una empresa que se sabía que estaba a punto de quiebra! ¡¿Cómo vas a invertir tu dinero en algo que sabes que está por quebrar?! ¡Corrupción! ¡Esa es la respuesta! ¡De Peña Nieto! ¡De este desgraciado que tendrá que pagar con la cárcel! ¡Y seguimos detrás de la Corte Internacional Penal! ¡Porque aquí con una PGR de carnales, de compadres y de mayates no sacan la bola del cuadro ni en ligas pequeñas! ¡Estás ponchado López Obrador! ¡Estás ponchado Ricardo Anaya! ¡No te vamos a dar base por bolas José Antonio Mil! ¡Y estos tres lavaplatos de Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Ríos Peter! ¡Lárguense si tienen vergüenza fuera de México por ni siquiera haber controlado la cantidad de falsedad y de truco que hicieron con sus firmas! Amigo, ¿nos van a seguir saqueando? De nada me sirve que me pidas ayuda tú en lo personal. ¡Organízate! No esperes que yo te ayude si ni siquiera estás en una célula ciudadana. Si no participas en la semana, regala, amigo, tres horas. Tres horas a la semana es lo que te pido por tu familia, por tus hijos. Aunque haya gente que no crea que podemos hacerlo verdaderamente de corazón, que no buscamos nada a cambio más allá que un México nuevo para nuestros hijos. Sí habemos muchos. Sí habemos muchos. Hay muchos malos, pero somos millones nosotros los buenos. Ellos son miles. Los López Obradores, los Manuel Barles, los Ricardo Monreales, los Esteban Moctezumo Barragán, los Mario Marines, Fidelis Herrera, Rodrigo Medinas, Mario Fabio Beltrón, Emilio Gamboa, los Guillermos Padreses, Miguel Márquez Márquez, los Juan Manuel Olivas del PAN. La misma caca podrida vestida en un estuche diferente, pero es lo mismo que me dices de Diego Fernández de Ceballos. Por favor, amigo, Jorge Castañeda siempre ha vivido del presupuesto público. No, no me eches que estoy en un partido o en el otro. Si no, dices, oye, es que Gilberto está promoviendo a tal o cual. Si no, cállate el hocico. Ni siquiera entiendes lo que estoy diciendo. Cállate el hocico, porque eso es lo que tienes, perro maldito, al estarme a mí queriendo hacer cómplice de un partido cuando lo que quiero es que muera el PRIAN RD. Todo, que muera el PRIAN RD, incluyendo el grupo del PRIAN RD de Morena, que son todos. Vamos a cheralizar a México y a desparasitarlo, amigo, pero necesito juntar los 5 millones de gentes. No para temar ningún puesto, entiéndeme. No es para ganar una sillita. Es como si le dijeras a Emiliano Zapata y Pancho Villa que hicieran cola para votar o que se pusieran en una boleta electoral que hace Porfirio Díaz. Son revolucionarios los actuales Villas, Zapatas, José Fortís de Domínguez. Eres tú y yo y lo vamos a hacer en forma pacífica. Chirán ya nos dijo cómo, Arantepecua ya nos dijo cómo, Nahuatzen ya nos dijo cómo, Ayutla de los Libres ya nos dijo cómo, Nochisplán ya nos dijo cómo y Oxhuc en Chiapas ya nos dijo cómo. Pueblo organizado, comunicado, unido, para afuera, la basura, para afuera. Esa es la revolución pacífica. Ya no te quejes. Y termino con esa frase de Zapata. Si eres un gusano, no grites cuando te estén pisoteando. Si eres un águila, empieza a volar ya. Perdón, amigo, pero quiero llegarte al corazón, aunque soy muy mal comunicador, te quiero llegar al corazón de que requerimos una revolución ciudadana auténtica y pacífica. Y esto no tiene nada que ver con la preparación académica. Hay doctores y másters con clases de posgrado que son verdaderos pendejos en la participación ciudadana. No hacen nada. Simplemente votan. Si vas a votar, vota, pero come grande. Vótalos. Crúzales todo el mugrero. Escúpeles. Porque ese es su sistema podrido. El que tú alimentas y lo haces que siga sobreviviendo con miles y miles de millones de pesos de la comida de tus hijos y de tu familia. No tiene nada que ver con la profesión. Lo mismo hay taxistas que boleros, que obreros, que campesinos, que empresarios, que nos estamos uniendo. uniendo para hacer esta revolución pacífica y que ya no depende de mí o de Juan o de Pedro o de Luis. Somos millones que nos estamos organizando en el Congreso Nacional Ciudadano. Conacimx.com o Congreso Nacional Ciudadano punto org. Si tienes tres horas, las tendrás, amigo, regalaselas a México. No a mí. No, yo tengo que, yo dedico mis 40, 50 horas a la semana. Soy jubilado. Creo que me lo gané 34 años de trabajo activo de sol a sol en empresas mexicanas. Me lo gané. Aunque te duela a ti, méndigo grillo, que esperas que me quiten un pedazo para darte lo, cabrón, si no has hecho nada. Aquí, meritocracia. Tienes lo que te mereces. Y tenemos que dejar el papel de víctimas mexicanos. Dejar el papel de víctimas para que ante tus hijos estés la cara y digas, yo hice todo lo que tenía que hacer para derrumbar y derribar este sistema político podrido que se nutre de tu voto, que se alimenta de tu estupidez votando por más de lo mismo. Te invito, amigo, eres águila, eres león, vente como guerrero azteca, como el águila azteca a defender nuestro país. O eres un méndigo gusano, lametraceros de estos políticos de siempre que se robaron la revolución y que llevan decenas de años saqueando tu bolsillo, haciendo leyes para protegerse y nada más entre tribus ahí peleándose como algo que es menos real que la lucha libre. Creo en México porque creo en mí. Creo en México porque creo en ti. Estoy seguro que eres alguien bueno y de rectitud de intención que te avergüenza dejarle este México a tus hijos. Te invito, amigo, 81-81-49-78-4-3. Te contesto yo. Sí. Sí, no, no, no. Aquí no hay políticos que tienen 50 asistentes, 20 auxiliares pagados con tu dinero. Yo te contesto el WhatsApp. Yo soy el que contesta en Facebook. Yo soy el que te contesta en YouTube, en Twitter. Yo soy. Sí, señor. Son 2.000 a 2.300 mensajes diarios. Por eso el sentir de México está muy claro. Basta ya de hacer más de lo mismo. Basta de hacer lo mismo queriendo que las cosas cambien. Ya no me vendan la esperanza azul de Fox, la esperanza populista de López Obrador, la esperanza de muera el régimen de Ricardo Canaia. Ustedes son políticos, son mentirosos, son farsantes, son hipócritas y han llegado donde están por sus habilidades para convencer estúpidos e ineptos e ilusos. Por eso están allí, porque el sistema se lleva a los grandes convencedores o encantadores de borregos. En el Congreso Nacional Ciudadano todos somos iguales. Aquí nadie tiene que pedir permiso para hacer las cosas y recibir ninguna línea que no sean los cuatro principios que nos unen. No buscamos puesto público, actuamos como mandantes, somos pacíficos y no hacemos proselitismo por ningún desgraciado político, partido o vendepatrias. Vente, amigo, tres horas a la semana. Yo te digo en qué consiste. Es muy sencillo. Tres horas a la semana. Se las entregas a veces una telenovela, un partido de fútbol. Se las podrás entregar a la tierra de tus hijos. Antes de que terminemos siendo solamente esclavos de los Estados Unidos o de Rusia o de Venezuela. Saludos, amigos.